Cuatro partidos le quedan a la Vino Tinto en esta eliminatoria, sí, solo cuatro. Y José Pekerman tiene el desafío de lavarle la cara a una selección que marcha última a partir de enero. Y a ver, ¿Cómo le ha ido a Pekerman en eliminatorias y cómo le puede ir con la Vino Tinto? Es más, ¿Cómo le ha ido a Pekerman justamente con los cuatro rivales que tiene la Vino Tinto por delante en su experiencia en eliminatorias? ¿Cómo le ha ido y cómo le puede ir? De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de Juega en Línea punto com. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjasos, mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez con este contenido. Te invito a que te suscribas para que recibas, sigas recibiendo contenido vino tinto como este. Y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá todos los días. La invitación también a que actives la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subimos un programa en este canal. Pues bien, en esta edición vamos a revisar, sí, vamos a revisar lo que puede venir en lo inmediato, lo que tiene por delante en lo inmediato José Peckerman al mando de la vino tinto. Cuatro partidos para mostrar lo que trae Peckerman para la vino tinto, a qué puede apuntar. Hay que decirlo, lógicamente, porque ya lo dijo Peckerman de manera clara. Su proceso es para el mundial dos mil veintiséis. Ese es el enfoque. Pero su proyecto arranca el veintisiete de enero con partidos de eliminatorias, partidos amistosos de una vez a competir por los puntos. Entonces, ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué traen su experiencia en eliminatorias y cómo le ha ido con los rivales que hoy tiene la vino tinto por delante? Peckerman, recordemos, tiene tres experiencias en eliminatorias mundialistas, una con Argentina y dos con Colombia. Ahora, ¿qué hizo con los rivales que vienen a la vino tinto? ¿Qué tiene por delante la vino tinto? Y atención, que viene en este orden, los próximos rivales de la vino tinto son Bolivia como local, Uruguay como visitante, Argentina como visitante y Sierra con Colombia como local. Entonces, vamos a revisar qué hizo Peckerman contra Bolivia, qué hizo contra Uruguay, qué hizo contra la Argentina y qué hizo contra Colombia. Pero para llegar a esos datos, tengo que darle un dato de siempre en este programa. Los datos de jueganlinea.com, sí, jueganlinea.com y disfruta el placer de jugar. Diez dólares gratis, diez dólares te regala Juega en Línea solo por ver estos programas. ¿Cómo así? Bueno, te registras, luego te logueas y cuando te logueas, vas al chat y escribes el código naranjasos y con ese código te van a regalar diez dólares para que juegues en línea y no solo eso, sino que por ahí puedes ver los partidos de la vino tinto, puedes ver los partidos de todo el globo terráqueo a través de jueganlinea.com. Jueganlinea.com y disfruta el placer de jugar. Pero bueno, vamos a ver entonces los rivales que tiene la vino tinto por delante, los rivales que son empezando por Bolivia, les comparto una tablita que tengo aquí para ustedes y vamos a revisar entonces esos resultados que ha conseguido José Pekerman con sus anteriores selecciones. El próximo rival, como lo saben, es Bolivia y entrenando Argentina versus Bolivia en La Paz ganó 1-2 en marzo de 2005. Con Colombia versus Bolivia también en La Paz también ganó en La Paz 2-3 en marzo de 2016. Y goleó a Bolivia 5-0 como local, siendo entrenador de Colombia, en el año 2013 5-0. Es decir, contra Bolivia, el señor José Pekerman marcha invicto. Ahora, vamos a ver contra Uruguay. Contra Uruguay, el técnico actual de la vino tinto se ha enfrentado más veces, sí, porque contra Uruguay, entrenando con Argentina, o entrenando Argentina, perdió 1-0 de visitante en octubre de 2005, pero ganó 4-2 de local en octubre de 2004. Contra Colombia, siendo técnico de Argentina, empató 2-2 de local en octubre de 2016, perdió 0-3 de visitante en octubre de 2015, perdió 2-0 de visitante en septiembre de 2013, y goleó Uruguay de local 4-0 en septiembre de 2012. Contra Argentina, ojo con eso, entrenando a Colombia, se cruzó con su país, con Argentina, un par de veces. Perdió 3-0 en 2016, empató 0-0 en 2013. Y bueno, vamos a ver qué hizo contra Argentina. Acá lo tenemos contra Argentina, entrenando Colombia, les repito, se cruzó, no lo había mostrado, con su país dos veces en iluminatoria, perdiendo 3-0 en 2016, y empatando 0-0 en 2013. Y contra Colombia se ha enfrentado una sola vez, como ven ahí, ¿sí? Pero yo quiero comentarles algo. Este partido puede ser el partido que llegue con más morbo, con más tensión, con más emoción, porque es el partido que se va a jugar en la última eliminatoria. Y además, Pekerman se enfrenta contra sus ex dirigidos en esta última jornada, y en un partido que además puede significar la clasificación, o la eliminación de los colombianos del mundial, ¿sí? Y entrenando Argentina enfrentó a Colombia una sola vez en eliminatorias, y además, sí, les ganó. 1-0 como local el 30 de marzo de 2005. Sí, hace bastantes años, tú dirás, bueno, hace casi dos, hace casi 16 años, pero les doy otra curiosidad en esta, en este resultado. Esta casi coincidencia, porque no es una coincidencia, sino una, una casi coincidencia. El partido de Venezuela contra Colombia será el 29 de marzo, un día antes de ese partido de Argentina contra Colombia, pero 16 años después. Bueno, coincidencias o no, pero por ahí está, y el señor Pekerman ya tiene la experiencia ganándole a Colombia en eliminatoria. Entonces, algunas consideraciones que deberíamos hacer sobre estos partidos, y sobre lo que tiene el profesor Pekerman por adelante ahora. José Pekerman no tiene solamente el reto de los resultados en cada partido, sino que tiene además un mes y fracción, y un poquito más a la fecha que grabamos este programa, para resolver varios detallazos, que se los voy a enumerar, y los tengo aquí anotados para que no se me vaya ninguno, aunque son más. Detallazos que tiene que resolver José Pekerman de aquí a la convocatoria. Las peleas o roces internos entre los jugadores clave, Salomón, Joseph, Jefferson Sotel, Tomás Rincón, Darwin Machís. Tiene para resolver, tiene pendiente lo anterior, y para empezar tiene que resolver el tema de Jefferson Soteldo. Resolviendo el tema de Jefferson Soteldo y limando las asperezas entre Soteldo y los demás jugadores, sobre todo con los capitanes, ya este problema estaría resuelto, pero Pekerman tiene que acometerlo, y los jugadores tienen que estar dispuestos a resolverlo también, y Jefferson Soteldo también tiene que estar dispuesto, porque si no, el que no esté dentro de la mecánica que quiere impulsar a José Pekerman, sencillamente no estará convocado. Así de claro, porque lo que viene es un reseteo en la selección. Entonces, Pekerman, por otro lado, tendrá un dilema importante, ¿sí? Porque entre los convocados habituales hay jugadores de la MLS, ¿sí? Hay bastantes jugadores de la MLS. Ya están de vacaciones y cuando lleguen las convocatorias tendrán un mes sin entrenar, los Soteldo, Moreno, Hernández, Joseph, Brujo, Martínez, etcétera, estarán en condiciones para ser convocados, serán convocables. Habrá un plan dentro de la planificación de ese partido para contar con estos jugadores que no estarán en forma. Estarán ellos además dispuestos a cortar sus vacaciones para ponerse a la orden de Pekerman. Yo me imagino que esta pregunta tiene respuesta, pero bueno, son unas cuantas preguntas que están abiertas. Una más, Miku entrará en la convocatoria, ocho goles en dieciséis partidos, sí, en la tercera de España, sí, pero lleva ocho goles. El primer partido es el veintisiete de enero, la convocatoria debería aparecer a mitad de mes, y hasta entonces los jugadores como Erick Ramírez, Salomón, yo Córdoba, ¿dónde está el gol de la Vinotinto? Entonces, los que están de vacaciones podrían realizar módulos antes con tiempo, serán convocables. ¿Cuándo regresa José Pekerman? Es una de las preguntas lo mejor más importantes. ¿Cuándo regresa José Pekerman a Venezuela para activar la convocatoria y activar la planificación ya en suelo patrio? Y capaz hay muchísimas más preguntas. Tú las puedes hacer aquí en la comunidad porque para eso está este canal. Seguimos haciéndonos preguntas, seguimos conversando aquí en la comunidad. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea a nombre de juega en línea punto com y disfruta el placer de jugar ganando la invitación a mis redes sociales arroba naranjazos por donde podemos seguir conversando las veinticuatro horas prácticamente y por supuesto la invitación a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que recibas no sólo las las notificaciones de cada vez que subimos estos programas sino que estés al tanto de lo que publicamos acá a diario. Sí señor. Gracias por conectarte, nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea. Nos vemos. we going else is 1 that's for us all for us as cool no have you 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 you